En la base San Eduardo, el presidente Daniel Novoa entregó un lote de armas que fueron decomisadas en Galápagos y que ahora pasarán a manos de las Fuerzas Armadas. Este armamento corresponde a 122 fusiles calibre 5.56 y 7.62 y además 48 pistolas Glock. Estas habían sido incautadas durante un operativo de control cerca de la isla San Cristóbal en noviembre del 2023. Acá en la base se realizó una ceremonia en compañía de las principales autoridades de las Fuerzas Armadas. Las armas en nuestras manos no buscan la guerra, sino la paz para nuestra gente. A la amenaza de la violencia y la inseguridad la enfrentamos a diario. Le plantamos cara a los criminales que pensaron que podrían someter a este gobierno, como se ha acostumbrado a hacerlo desde hace más de una década, unos en curules, otros en las calles. La olla de grillos que destapamos en varios operativos nos confirmó que las mafias movían a sus marionetas políticas y jurídicas para beneficiar a sus negocios ilegales.